Con mucho cariño En carnavales me enamoré De tu sonrisa y tu mirada En carnavales me enamoré De tu sonrisa y tu mirada Has cautivado mi corazón En orurillo de mi alma Has cautivado mi corazón En orurillo de mi alma Huaycheñito En orurillo de mi alma Huaycheñito En orurillo de mi alma El ángel está de orurillo Has cautivado mi corazón El ángel está de orurillo Has cautivado mi corazón Bailando estos huaycheñitos En orurillo de mi alma Bailando estos huaycheñitos En orurillo de mi alma Huaycheñita En orurillo de mi alma Oh, hurillo Hermosa playa fronteriza En orurillo de mi alma En orurillo te conocí Bailando cachuiri me enamoré Somos tu grupo Amor huaycheño Sinfonía de los Andes Para nuestros hermanos Residentes de Puerto En orurillo de mi alma Y como baila la familia Chino Con más alegría Familia Calle Quisiera casarme contigo En orurillo de mi alma En orurillo de mi alma Quisiera casarme contigo En orurillo de mi alma 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 Juntos bailando muy alegres Al ritmo de estos huaycheñitos En orurillo de mi alma En orurillo de mi alma En orurillo hermosa tierra fronteriza En orurillo hermosa tierra fronteriza